Amoladora 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 no te dije, cierra Esta Esa misma Me enchufe A ver Esto lo podemos cerrar acá Me enchufe acá Pero es muy largo Pero igual A ver Hay que cerrar las puertas porque hace mucho tiempo Hay que Lo que tenemos que ver es que quede en el medio De la zanca Si no queda en el medio de la zanca Vamos a cortar la madera Este lo vamos a sacar de acá Por lo que vamos a sacar el medio No hay que sacar el medio La compite Hay que levantarle la traba de atrás Vale Vale, ahí La estás cerrando de hueso Pará, pará Porque no la vamos a cortar de lado a lado Vamos a hacer una cosa, vamos a marcar Después cuando mucho Cuidado Cuidado, cuidado Acá para que quede en cámara Acá Está bien Acá está Bien, acá Es duro mirá esto, es re duro, es duro, hace un chiquero interesante esto, no es terrible, ¿se la pared? no, mira que es esto, bueno ya tengo cuchillo, yo iba a marcar pero, ah que grande agua es, viste agua es quemada, ah, ay y la zona eh, ah sí tengo que tener agua, como lo quiero eso ya está bien, voy a pisar, y a buscar algo que va a limpiar